Como una acción invaluable y de gran proyección, calificaron los participantes y el público la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tarapacá, que fue parte del concierto nacional simultáneo en honor al Bicentenario del país. La orquesta ofreció un variado repertorio con música clásica, folclor regional y temas del grupo chileno Los Jaivas, entre otros, y comenzó puntualmente a las 12 horas en la Catedral de Iquique. Los integrantes pertenecen a 7 orquestas juveniles provenientes de Pica, Pozo Almonte, Alto Picio e Iquique. Bueno, aquí estamos cumpliendo dos objetivos. Primero, es el primer saludo oficial para el inicio de la conmemoración de los 200 años de nuestra patria. Y segundo, dando la partida a una orquesta sinfónica juvenil de la región de Tarapacá. Una proyección muy significativa para nuestro país, de gran empuje para la música. Yo creo que hoy día se marca un hito de formar en cada región una orquesta sinfónica juvenil y es el camino a la profesionalización de la música y la puerta abierta para que muchos niños puedan acceder a lo que era de minorías y ahora es de mayorías. Para el inicio de las actividades del Bicentenario, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile ha creado una orquesta sinfónica juvenil en cada región del país, integrada por 60 a 80 jóvenes músicos con edades entre 10 y 16 años. Los directores participantes valoraron la actividad y experiencia. Tremendo valor que tiene esto porque se están generando 14 orquestas a nivel nacional. En el caso de nuestra región de Tarapacá se seleccionaron 7 orquestas y con esto generamos esta hermosa orquesta de 84 músicos de las orquestas juveniles e infantiles en representación de nuestra región. Esta experiencia los lleva a tener nuevas perspectivas, más amplias, más amigables, más solidarias. Yo vengo con niños de Pozo Almonte y que han estado con gente de aquí, de Iquique, de Pica, de Alto Hospicio y esa unión es impagable. Yo creo que eso es lo más importante de este encuentro. Para nosotros es súper importante este tipo de eventos que se está haciendo a nivel país porque promueve en el fondo algo que a nosotros nos enocullece mucho que es la unión como país, pero también el aporte que nosotros podemos entregar que es la música en este caso. El público disfrutó del concierto donde los más orgullosos fueron los padres de los jóvenes artistas. Bueno, es algo fantástico. Primera vez que vengo a ver a mi hija que está de los comienzos en la Escuela Artística, primer año, en Flauta Traversa y ahora integrando esta gran orquesta a nivel regional. Está becada por la Orquesta Juvenile de Chile y le ha servido harto a ella en su parte espiritual y personal. Me siento muy orgulloso. Muy bonita, muy bonita. Así se aprende la música, la música natural. Creo que es una experiencia muy enriquecedora para el conocimiento de cada uno de nosotros sobre todo en la parte artística y musical. Creo que abriéndose a la comunidad es un gran logro, sobre todo para esta ciudad. Es bueno que se junten a todos los niños que tocan en la orquesta para que hagan algo en común y si es todo Chile junto, mejor. La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile apoya a más de 300 orquestas de este tipo en 170 comunas del país, desde Arica a Punta Arenas, en las que participan 12.000 niños y jóvenes. En el concierto simultáneo del Bicentenario participaron 15 orquestas regionales. La Fundación de Orquestas Juveniles